Esto es tremenda, ¿no? Yo no sé si se puede demostrar, digo, con mucho cuidado. Bueno, esta es la foto. Es brutal. Es brutal. Pero tiene que ver con la actualidad y tenemos que estar atentos a todo. Esto es Partido de Lomas de Zamora, esto es Lavallol. Viernes, un ladrón que intenta entrar a una casa, queda trabado entre dos rejas. Exacto. Las rejas le oprimen el tórax y muere en el lugar. Muere asfixiado. Muere asfixiado como consecuencia de la opresión de las rejas. Exacto. Pame, déjame sumarte que creo que ahora vamos a chequear, pero entiendo que ahí funcionaba un comercio, un kiosco. Estaba la dueña en el interior. Cuando ve la situación, obviamente, llama a la policía y ha recibido amenazas esta persona, así que ha tenido que mudarse del lugar. Esta es la situación de ella y de toda su familia ahora, que además están con miedo, básicamente siendo las víctimas de este... Los entornos de los ladrones. Claro, nos vamos con Facundo Muñoz al lugar del hecho. Hola, Facundo. Pamela Quipo, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta historia que termina con un delincuente muerto, una mujer, una trabajadora, que había abierto hace poquito tiempo, que debe mudarse, decide mudarse por las amenazas recibidas de estas personas, de los allegados de este delincuente. Y un barrio completamente callado. No quiere hablar absolutamente nadie. Nos dicen, no vas a conseguir testimonios en este lugar, porque el que habla y sale en la cámara, y esto lo digo textual, como me dijo una vecina, vienen del barrio de emergencia, el entubado, y te prenden fuego la casa. Es textual lo que me dijo una de las vecinas. Es muy delicada la situación en esta zona. A ver, la dueña del lugar, que se tiene que mudar, se tiene que mudar por las amenazas recibidas del entorno del ladrón muerto. Es la víctima. Pensemos que la señora es la víctima. Exacto, sí. Este tipo, que quedó trabado, y que se murió, y toda la historia, este tipo iba a robarle. Iba a robarle a esta mujer. La señora se tiene que ir porque, ya lo hemos visto hace dos días también con el juez. Bueno, no se entiende por qué amenazan a la dueña del lugar. Y como si fuera responsable de algo. Por lo general, pasa como pasó con el juez, cuando vos matás a un delincuente, o claro, es como que hay una vendetta. En este caso puntual, pobre señora, no tiene nada que ver. Se le metió un ladrón, se quedó trabado. ¿Por qué? Porque la amenazarían. Pero no es la única amenazada. Estamos con Facundo Muñoz desde el lugar, y ningún vecino quiere hablar por temor a las represalias. ¿Es así? No es la única amenazada. Claro, exactamente. Nadie quiere hablar porque nos dicen justamente esto. Estamos con temor porque si nosotros hablamos a la Cámara directamente, te soy sincera, me dijo una de las vecinas, vienen y nos prenden fuego a la casa. Pero, por favor, ¿de dónde? Nosotros estamos en la calle Liniers. Sí, sí, dale. Dale, contártelo. De el barrio Lentubado, es lo que me dicen. El barrio Lentubado, que queda acá, muy poquitas cuadras de acá, dicen de esa zona era el delincuente, que vino a las calles Liniers y Machado de Asís. Fíjense ustedes, un comercio de estética, en primer lugar se creía que era un kiosco, pero era un negocio de estética que todavía tiene las paredes, te digo, hay olor a pintura todavía. Fíjense ustedes cómo quedaron algunas de las rejas cuando llegaron los bomberos. ¿Saben qué? Esto sucedió en horas de la madrugada. Fíjense ustedes, ahora les vamos a mostrar con la cámara, en donde está esta chapa hay una especie de ventanita muy chiquita, un ventiluz, que este delincuente agarró, trepó por esta reja. Claro. Y fíjense ustedes que está todo completamente cerrado con rejas. Alguien dice, no va a poder entrar absolutamente nadie. Bueno, él encontró el huequito perfecto para ingresar. Trepó y subió, pero cuando subió se quedó atascado, atorado con su cuello, por supuesto, entre la pared y la ventanita, que era muy chiquita, se quedó colgando, mirando hacia allá con esa imagen brutal que ustedes veían. Los vecinos, era cerca de la madrugada, algunos se despertaban para trabajar, lo vieron, lo vieron colgando y, por supuesto, no entendían nada de esta situación, llamaron a la policía. Al lugar llegaron los efectivos del SAME, los bomberos, pero cuando llegaron, por supuesto, ya no podían hacer absolutamente nada. Ahora, Facundo, ¿hay alguien ahí ahora? Claro, ellos forzaron. ¿Era una casa familiar, además de ser el comercio? No, esto era un local, lo que me dicen los vecinos, esto era un local que alquilaba una mujer que hace muy poquito tiempo abrió este centro de estética y ella, bueno, termina toda esta situación, los bomberos hacen su trabajo, sacan a este hombre que terminó muerto de 29 años y cuando ella se acerca al lugar, claro, vienen estas personas de este barrio de emergencia y se enojan con ella, directamente la amenazan, le piden que no haga la denuncia, le piden que no haga absolutamente nada. A ver, ¿y qué se puede hacer? Entonces decide mudarse. ¿Pero qué se puede hacer con esto, Cristian? El magro botín que buscaba al delincuente, la torpeza propia del delincuente que muere solo. Claro. No sabemos si ha ayudado a escalar hasta ahí o por la reja, pero bueno, la compresión que le hizo la reja terminó con su vida y después la secuencia que nos trae a la gente del barrio vecino, imputándole de alguna manera a la dueña del local, que pobre, encima a los bomberos le rompieron la reja y le rompieron la puerta para acceder y tratar de liberar al delincuente. ¿Y con qué herramientas cuenta esta familia, la dueña del lugar donde sucedió esto? Que hoy se tiene que mudar porque reciben amenazas. ¿Qué pueden hacer? Primero el patrullero que está en la esquina, una herramienta también que está porque está en las cámaras, porque después de eso no creas que sobran los patrulleros para tenerlo ahí en la esquina. Entonces, cuando ven a las cámaras se quedan, porque incluso si no está el patrullero, muy probablemente a tus colaboradores también le suceda alguna desaprenda. No hay ninguna solución. Si sos creyente, rezar, que no me pase nada, irte. Manda la ley de los ladrones, Cristian. Porque vos tenés que irte porque viene la familia de todos estos tránsfugas, con todo respeto al señor ladrón que murió, etcétera, etcétera, a buscarte porque supuestamente vos tenés la responsabilidad. El día del juez y el custodio, toda la familia de esos siete delincuentes que ahora quieren hacernos pasar, que son niños de Dios y no sé qué historia, salieron a atacar al juez y al custodio que tuvieron que empezar a tirar tiros al aire hasta que llegó el patrullero. Claro, que si no hubieran estado armados, para su defensa personal, hubieran sido abatidos, claramente. Y además sabían porque fue...